Ubraweb Radio, un proyecto departamental con una visión global, con una visión global. Se quedan con nuestros terrenos, invaden nuestras playas. La migración de muchos extranjeros, especialmente estadounidenses a la isla, ha puesto de cabeza a muchas personas que, o intentan disfrutar de sus playas, o buscan una casita donde vivir, incluso a todos los que pagamos impuestos y contribuciones en Puerto Rico. Todo esto por una ley aprobada en 2012. Y sí amigos, hablamos de la ley 22. Y no, no es la ley 22 para vehículos de tránsito. Es la ley que incentiva a inversionistas extranjeros en la isla, sin que tengan que pagar un centavo. ¿Cómo? Esto es entre comillas. Ok, comencemos con la ley 20. Frecuentemente, las personas suelen empatar a la ley 20 con la ley 22. Ambas leyes forman parte de la ley 60, que es el Código de Incentivos de Puerto Rico, pero no tienen la misma función. Existe una diferencia entre ambas leyes. Por una parte, la ley 20 va dirigida a las corporaciones, mientras que, por otro lado, la ley 22 está dirigida a los individuos. La ley 20 puede ser utilizada incluso por los mismos puertorriqueños, aunque existen casos en el que sí han sido utilizadas por extranjeros que se benefician de la ley 22. Aún así, cuando hablamos de una invasión de extranjeros a Puerto Rico, y mencionamos a la ley 20 y 22 como si fueran un conjunto, debemos estar conscientes que no necesariamente es así. Pero no vinimos a hablar a fondo de la ley 20, sino de la ley 22. La ley 22, también llamada la ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico. Esta ley ha dejado mucho de que hablar en los últimos días. La historia nos lleva al 2012, cuando el gobernador Luis Fortunio pensó que aprobar una ley que traería inversionistas de otras partes del mundo para que montaran sus negocios en Puerto Rico y estando exentos de pagar contribuciones sería una buena idea. Esta venía al lado de la ley 20. Luego, como hemos visto y escuchado, otros gobernantes como Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló, Wanda Vásquez y Pedro Pierluisi siguen dando opiniones muy similares acerca de estas leyes a las que pensaba Fortunio en su época. La ley 20 buscaba ayudar a las empresas que quieren exportar sus productos a otros países y que pudieran acogerse a las ayudas de esta ley y pagar menos impuestos a la hora de exportar sus productos de Puerto Rico a otros lugares. Y hasta ahí parecía no haber problema con exportar nuestros productos o productos creados en Puerto Rico a otros lugares. Pero esta ley traía a su prima disfuncional, la famosa ley 22. La ley 22 pues busca incentivar a los inversionistas o gente de dinero que llegue a la isla, a propiedad de edificios y creen compañías, lo que generaría nuevos empleos en Puerto Rico. En cambio, de esos empleos, estas personas eran libres de pagar contribuciones y libres de impuestos de capital. En otras palabras, se convirtieron en residentes de buena fe o como dice su traducción, bona fides de Puerto Rico. Pero lo que el gobierno no pensó a la hora de abrir estas leyes es que en el 2012 existirían ciertas cosas como YouTube y Bitcoin. Según la ley, lo que buscan es incentivar la llegada de inversionistas a Puerto Rico, eximiéndose de pagar contribuciones. Esto es como si Mr. Tomato llega de los Estados Unidos con una gran suma de dinero ganado en modé y monedas digitales o Bitcoins. Comprar un edificio con una vista al mar que antes solía ser una oficina y lo convirtiera en un mega hotel con piscinas y demás. Mr. Tomato, el nuevo millonario y revolucionario del Bitcoin, estará exento de pagar contribuciones, aunque esté forrado de dinero. Ahora, como explicamos con el ejemplo de Mr. Tomato, hemos visto un montón de ejemplos en Puerto Rico, en los cuales personas que tienen sus negocios, pero estos negocios son ser influencers, millonarios de Bitcoins, entre otros negocios que crean muy poca empleabilidad, por no decir ninguna, en la isla. Esto sin contar los casos en donde estos inversionistas vienen huyendo de algún problema en sus finanzas con el gobierno federal. Por otra parte, muchas personas extranjeras, en su mayoría estadounidenses, no entienden el porqué de las olas de comentarios de odios por parte de muchos locales, abarrotan las redes sociales. Después de todo, para estas personas esto es una ventaja ante los precios a pagar por sus impuestos. Pero, alguien que sí entiende estas críticas es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien no le gusta que sus inversores están yendo a vivir a una casita cerca del mar Caribe en la isla. Pero, ¿cómo podemos explicar esta negativa de parte de Biden? Bueno, estas personas son las que deben pagar contribuciones en Estados Unidos, pero si estas personas se mudan de país y adquieren otra ciudadanía o ciudadanía puertorriqueña, no deben pagar ingresos federales. Y en Puerto Rico, no tienen que pagar impuestos gracias a la ley 22, por lo que estas personas, con las que antes contaba Estados Unidos económicamente, ya no cuentan. Esto sin contar los casos de estos supuestos inversionistas que vienen huyendo de problemas financieros con los Estados Unidos. Ahora, con el pasar de los años, desde que se firmó la ley, no ha existido un gran aumento en la economía. Al contrario, ahora resulta ser que lo que sería un excelente plan para llevar la economía de Puerto Rico a otro nivel, se convierte en una pesadilla para muchos locales. Por lo menos así se ha cubierto en varios medios del país, en donde desde el nacimiento de muchas playas públicas autoproclamadas como privadas, hasta personas que se quedan sin hogar porque su hermoso apartamento con vista en mar fue puesto en venta o incluso será un Airbnb en pocos meses, por lo que deben desalojar la vivienda antes de que inicie la construcción. Y ahí es donde encontramos el problema, en que estos locales que antes disfrutaban sus apartamentos y un buen lugar en donde vivir, ahora deben mudarse. Pero, ¿a qué casa? ¿O a qué apartamento? Y aquí es en donde encontramos otro problema. Resulta ser que ahora en Puerto Rico hay un Airbnb en cada esquina. Solo basta con mirar el mapa del Airbnb para poder ver un montón de casas con renta a corto plazo. Entonces, tenemos también a vendedores de casas que están optando por vender a personas estadounidenses porque están dispuestos a pagar mucho más. Esto crea un efecto dominó en muchos de los locales, en los que o son removidos de sus casas o no consiguen donde vivir. Y no hay que ir muy lejos como para echarle un ojo al mapa del Airbnb, en donde solo con poner un pueblo de las costas de la isla podemos ver cómo aparecen muchísimas ofertas de Airbnbs, lo que crea un aumento en viviendas de paga por dos o tres días, pero no viviendas alquiladas donde puedan vivir las personas locales. También hay que hablar de los vendedores de casas, los cuales prefieren venderle casas a clientes estadounidenses porque pagan mucho más y más rápido que los mismos locales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Los locales entonces nos estamos quedando sin casa? Además de estar siendo desplazados los locales, existen otras ponémicas. Imagino que todos habremos escuchado que si no tenemos una casa de un millón de dólares o no tenemos un millón de dólares para pagar una casa así de cara, no podemos disfrutar de una playa. Podría ser sentimientos de colonizadores, como muchos filósofos de las redes sociales argumentan, o podría ser desconocimiento, comentan otras caras de la moneda, o incluso un nicho cultural. Sea lo que sea, para los que amamos las playas, nos resulta un poco chocante escuchar decir que una playa es privada. En muchas otras ocasiones, esto llega a otros extremos, incluso a bloquear las entradas de las playas, como sucedió en Dorado, en donde los hoteles y locales, junto con algunas canteras improvisadas, bloquean el paso a las playas, o algunos recovecos que son muy peligrosos que están sucediendo en muchas de las costas del país. Por otra parte, tenemos a muchas personas extranjeras llegando a una isla tropical a la que desconocen, lo que ocasiona muchos problemas ya que no conocen el ambiente. Y cuando me refiero al ambiente, es a todo lo que nos rodea. Como una isla que se encuentra en el Caribe, somos propensos a huracanes, o incluso no todas nuestras playas son seguras, si no conoces ciertas medidas. A eso le podemos añadir que estamos teniendo un problema de la erosión costera, por lo que comprar una casa frente al mar, de aquí a dos o tres añitos, más no será la lección perfecta de compra para nuestros amigos gringos, y mucho menos para nosotros, que dejemos de decir 3 por 35. Pero estos son otros temas aledaños a los cuales pueden afectar a la ley 22 en la isla. Ahora la pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Hasta cuánto va a durar esto? Pues según la ley, hasta el 31 de diciembre del 2035. Pero los últimos meses estamos viendo varios movimientos en el poder legislativo que busca tocar estas leyes. Obviamente, con la boca es un mamey, pero debemos estar pendientes a estos movimientos en los poderes legislativos para ver qué puede suceder con esta ley. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy estamos innovando en entre comillas. Es por eso que no te traemos un solo tema, sino que te tenemos un tema extra. Así que espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Que solo veías en el difunto zoológico de Mayagüez! Ahora rondan por las calles. Desde un mono saliéndose con la suya en Santurce hasta una gallina de palo o iguana. ¡Qué humanos en Puerto Rico! Mientras todos los animales nos invaden, muchos de ellos traídos de la industria del tráfico animal, las especies endémicas de la isla se ven obligadas a ceder su espacio o morir. Mientras que el pueblo se preocupa por hacer memes a un curioso mono que fue encontrado en un árbol en Santurce, este es nuestro tema extra. Estás viendo hoy entre comillas por UpraWeb Radio. Una especie invasora es un grave problema para nuestras especies endémicas y para nuestro medio ambiente. Pero tal parece que en Puerto Rico no nos importa, o nos importa muy poco, o no nos importa nada. El ejemplo más cercano es la llegada del mono a Santurce, en donde los memes en las redes sociales no se hacían de esperar. El mono se volvió súper famoso, haciendo que muchas personas olviden las presiones políticas que se estaban dando en el momento y la crisis en la que vivía el país. Y se enfocaran en un pequeño mono. Muy interesante, ¿no? Lo que mucha gente no se ha dado cuenta es que esa misma semana no solo se vio un mono, sino que se vieron dos. Y en los últimos meses hemos podido ver muchos avistamientos de monos en la isla. Y dirás, pero son solo monos. No debemos estar paranoicos con eso. La realidad es que tampoco es que los monos vayan a controlar nuestro gobierno o nuestras finanzas. Después de todo, son animales. Y sí, hay cierta razón. Porque la paranoia nunca ha sido la solución a estos problemas. Es analizarlos. Y eso es lo que haremos aquí. Para comenzar a explicar este tema, comencemos con los monos. En Puerto Rico hay dos razas de monos que el Departamento de Recursos Naturales intenta capturar para así evitar que invadan a otras poblaciones. Las dos razas de monos de las que se encarga el Departamento de Recursos Naturales son los monos pata y los monos resus. Sí, exactamente la raza del famoso mono de Santurce. Un mono resus. Muchos de esos monos llegaron como tiernas mascotas hasta que crecieron y dejaron de ser tan tiernas. Esto provocó que ahora, como es su naturaleza, se reprodujeran y tengamos estos monos que antes no estaban invadiendo a muchas de nuestras especies endémicas. como lo es la mariquita o capitán de Puerto Rico, una ave endémica de nuestra isla. Estos monos furtivamente capturan sus huevos y se alimentan de ellos, haciendo que la cantidad de aves mariquita disminuya. Y eso significa un golpe significativo a la población de aves mariquita en Puerto Rico, ya que se encuentra en peligro de extensión. Y esa es solo una de las especies que pueden ser víctimas de estos monos por decir otro nombre, el guabairo de Puerto Rico. También ha sufrido parte del ataque de nuestros monos. Ahora, reconocemos que los humanos somos algo complejos a la hora de tomar acciones hasta que no vemos que algo nos afecta de manera directa o, mejor dicho, muy directa. Es por eso que también te mostramos cómo esto te puede afectar a ti como individuo. Veamos algunos ejemplos sobre a qué es lo que nos estamos exponiendo. Muchas de estas criaturas de la naturaleza, como los monos, transmiten muchas enfermedades, entre ellas la herpes B y la rabia. Pero vamos un poco más lejos, imaginemos que tenemos un personaje, Juanito. Juanito compró de una manera muy poco legal una serpiente de cascabel porque pensó que se vería muy cool con una serpiente de cascabel que pudiera enseñar a sus amigos. Pero un día, mientras le daba de comer un ratón a la serpiente, se levantó de mal humor y lo mordió. En su casa, todos corren para llevarlo al hospital, pero lamentablemente, en el hospital de Puerto Rico, no tienen el antídoto para una mordida de serpiente cascabel. El veneno se esparce por su cuerpo, mientras el antídoto llega desde otra parte del mundo, lo más rápido posible. Los resultados, Juanito muere y sus padres desconsolados buscan desacreditar al pobre hospital por no tener un antídoto para una serpiente de cascabel en un país donde está supuesto que no existan serpientes de cascabel. Suena un poco exagerado, pero situaciones muy similares ya han sucedido. Por otra parte, otras de las especies que invaden nuestras calles a diario, tanto muertas como vivas, y acaban con nuestros frutos, son las iguanas de palo o las gallinas de palo, como mejor las llamamos. Muchas personas pensarían que las iguanas de palo es una raza endémica de Puerto Rico, pero no es así. Muchas de estas iguanas llegaron como mascotas hasta que crecieron y fueron liberadas en Puerto Rico. Ahora existen más iguanas que personas en Puerto Rico. La rapidez con la que estos animales se reprodujeron fue increíble. Pero lo más increíble es lo que pueden hacer con los frutos de nuestra isla. Esos animales representan un grave problema para la agricultura, ya que nuestra dieta, ya que su dieta en frutos y vegetales, hace que se coman nuestras frutas y, en gran aumento, de sus poblaciones no mejora la cosa, por lo que ya son casi una plaga que incluso se ha convertido en un negocio de cacería de las mismas. Hasta el momento, nos estamos quedando sin isla. Nuestras especies endémicas como nuestros hogares, mientras que las redes nos han hecho perder, en muchas ocasiones, es el norte de lo que deberíamos entender. Aquí en Entre Comillas esperamos que nuestra información te ayude a entender estos temas. Así que no olvides darle share, seguirnos en las redes sociales como UpraWeb Radio y UpraWeb TV. Aquí los dejamos con el papelón de la semana. Y bienvenidos a este nuevo segmento que se llama El Papelón, donde vamos a mirar de lejito algunos de los papelones que están sucediendo aquí en Puerto Rico en el momento y vamos un poquito más a fondo sobre algunas situaciones que tenemos que tener claras a la hora de ver estas noticias. Y comencemos con el papelón de la semana. Creo que todo el mundo aquí sabe de lo que vamos a hablar. El papelón de la semana resulta que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Perliz Urutria, regañó a los trabajadores públicos, quienes estas últimas semanas se han contagiado o siguen contagiando de los famosos flu o ausencias masivas. Ahora, ¿de dónde vienen estos problemas? Comencemos desde el principio. El 18 de enero del 2022, la jueza que se encarga de la que lleva Laura Taylor Swain aprobó el plan de ajuste de la deuda. Este plan busca pagar parte de la deuda de Puerto Rico. No solamente este plan lo había aprobado ella, sino que este plan ya había pasado por Cámara, Senado y por gobernador, quienes todos firmaron a favor. Cabe recalcar que también los maestros han ido a donde la jueza Laura Taylor Swain a exigirle que no apruebe, que no aprobara este documento, además de muchas otras oficinas han ido a exigirle que no apruebe el documento porque podría perjudicarles en tanto su retiro como en sus empleos como tal. Ahora, los posibles cierres de escuelas que se rumoran por ahí y el mal salario que están recibiendo los encargados de dar el pan de la enseñanza han generado distintas manifestaciones que han contagiado a distintos empleados públicos. Entre estos empleados se encuentran los bomberos, el departamento de la familia, el departamento de transportación, paramédicos, policías, ciencias forenses, entre otros empleados públicos que también piden el aumento ante las alzas económicas que ya sabemos que son oficiales. Ahora, resulta ser que mágicamente aparecieron unos fondos que llevaban aproximadamente un año sin utilizarse para pagar a los maestros mil dólares de sueldo. Y aquí, tal parece que todo está de maravilla. Los maestros reciben un aumento de sueldo y resolvemos el problema. Sería muy bonito que la vida fuera así de fácil, pero no es así. Este dinero será sacado de fondos federales que estos fondos todos sabemos que caducan. Según los datos, estos fondos van a adjudicar en el 2024, aproximadamente dos años. Entonces, estaremos hablando de un aumento de dos años sin una seguridad de tener esto permanente, aunque el gobernador dice que buscará la forma de que ese dinero sea de forma permanente entre los planes aprobados y el estatus económico de la isla, no parece ser tan fácil esa misión. Así que, eso está por verse. Ahora, el gobernador anunció este aumento y dijo a los maestros que quienes alegan poner su dinero para pintar y decorar sus salones para que estén bonitos a la hora de recibir a sus estudiantes y otros empleados públicos lo siguiente, digo y cito, nadie está obligado a ser policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad y si por alguna razón y si por alguna razón cuestiona si porque la paga no es la que espera las condiciones de trabajo no son las que espera no está obligado a permanecer en su posición. Ay señor gobernador, qué error Garrafal cometió. Estas expresiones despertaron protestas masivas en los últimos días y qué más empleados públicos comenzaran a contagiarse con los famosos flujo ausencias. Entonces, la prensa del país se preguntó, oye, quizás el gobernador se fue a su casita, se acostó y lo pensó y dijo, oye, me pasó un poquito tal vez en lo que dije y en realidad pues no fue así. El gobernador dijo que no se disculparía aunque luego tenemos unas expresiones de ciertas maestras que ya se reunieron con el gobernador diciendo que sí se disculpó con ellos a pesar de que se disculpó con ellas no ha hecho una disculpa públicamente. Además, cabe recalcar que el gobernador no se ha reunido con todos. En esta semana se está reuniendo ya con varios de los grupos manifestantes y de las agencias de gobiernos manifestantes para poder ver cómo puede aumentar los sueldos o resolver sus reclamos. Ante todo esto, pues, esto es un tema de movimiento que está por verse todavía. Ya han hablado varios artistas como los Bad Bunny y Ricky Martin incluso Residente quienes fueron partes muy vocales en las famosas protestas del verano del 19. Y existen ya ciertas personas o cientos cibernautas que piensan que podría iniciar otras protestas masivas como lo que vimos en el verano del 19, pero aún no podemos asegurar que esto llegue a este nivel. Mientras, seguiremos este tema para ver hasta dónde nos lleva este papelón. ¿Será otro verano del 19? ¿Quedará esto en el olvido? ¿Qué vendrá luego? Todo esto está por verse. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este programa, pero antes que nada, nosotros queremos dar gracias a Upra Web Radio que celebra sus 12 años de aniversario. Gracias por acogernos a esta gran familia y por ayudarnos a informar sobre los temas que nos preocupan a todos en el país. sin ustedes entre comillas no fuera nada. Así que muchas gracias. Tengan muy bonito día.